34 personas desempleadas del municipio, 18 hombres y 16 mujeres realizan labores de peones de obras en general y jardinería dentro del programa nominado a Wimes Emplea 2018. Este programa que comenzó el pasado mes de junio está financiado por el Cabildo Gran Canaria mediante su programa de colaboración entre la comunidad autónoma de Canarias y el Cabildo Insular con los ayuntamientos de Gran Canaria para la ejecución de un plan de empleo para unidades familiares sin recursos con cargo al FEDECAN, Fondo de Desarrollo de Canarias, Línea Estratégica 3, Apoyo a la Empleabilidad. Este programa de empleo cuenta con un presupuesto total que asciende a 240.424 euros de los que el Cabildo Gran Canaria concede una subvención de 162.109 euros y los 78.314 restantes los aporta el Ayuntamiento de Wimes. Durante los seis meses que dura el programa desde el 29 de junio hasta el 28 de diciembre se ejecutan obras y servicios de competencia municipal que se centran en las siguientes áreas caminos rurales y reales, mejora y limpieza del litoral, rehabilitación de espacios recreativos y naturales, mejora del paisaje, erradicación de especies invasoras, actuaciones de mejora de concienciación medioambiental y limpieza y rehabilitación de zonas municipales.